El video, están listos para el video Ya la puedes subir a Youtube ¿La quieres subir? Ahorita mismo ya Si quieres Ok, yo, yo si La puedo subir ahorita mismo Nomás le tienes que dar a ti, click ¿Quién será la primera persona en verla? Ay Dios santo, ese también es muy... Creo que yo Oigan Bueno, a ver No manches Yo creo Que es momento de subir el video Pero en cuanto yo lo suba Ustedes tienen que grabar una historia Viendo el video Etiquetándome y yo lo voy a compartir Y aparte de compartir, lo voy a seguir a la primera persona La primera persona que suba un video Sí, obviamente, varias personas Pero Quiero ver a la primera persona Quiero ver la primera persona que estuvo pendiente ahí A ver Vamos acercándome aquí a la tele Ay no, pero aquí tengo nervios Ok Ahí se ve la tele ¿Se alcanza? Un poquito en pie ¿Así? Sí Ok Familia, están listos Prepárense los celulares Vamos a publicar el video en este momento Ok ¿Listos? Yo pienso que Ok ¿Qué será bueno? ¿Lo publico? Ya Ya digo Y me pongo a ver las historias A ver quién me etiquetó ya ¿Qué será? Bueno, dale Ok Bueno, voy a publicar el video Y cuando lo publique Ya me voy a ir del en vivo Para ponerme a ver las historias De las personas Que me etiquetaron Viendo el video oficial ¿Listos? Lista, lista Ready Todos están Súbelo Ya, por favor Ok Ay no, qué nervios Ok, 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 ok Lo voy a publicar Ya En tres Tienen que ir corriendo, eh Pero corriendo Bueno, ya En tres Dos Pero para que lo encuentren rápido Lo que tienen Kim Loaiza Para eso se hizo Para decirles que es lo que tienen que hacer Porque probablemente cuando lo publiques Como es No les aparece en el canal ni nada Lo que tienen que hacer es Escribir todo el texto O sea, escribir Para eso se hizo Kim Loaiza Todo junto En el buscador Sí Todo junto en el buscador Porque si no lo ponen así Si nomás ponen Kim Loaiza o eso No les va a aparecer Va a tardar en aparecerles Sí Si están refrescando y refrescando En mi canal Va a tardar No pongan en el canal Tienen que buscarlo En la barrita A ver En el buscador Normal Kim Pero todo Escribir todo Para eso se hizo Kim Loaiza Es más, váyanlo buscando Ya lo pueden tener ahí listo No, o sea Lo pueden tener listo Para cuando lo publiques Solamente buscar Jálate Venga Ok Listo Una Dos Tres Ya 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 A ver ¿Y ahora qué? No No, espérense No puedo ya No puedo No puedo ya A ver No entiendo No donde ya No puedo ya